Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un nuevo video. Como pueden escuchar, ando un poco ronca. El día de hoy se nos antojó hornear. Aquí ya viene preparada. Este es de sabor calabaza. Este aquí atrasito pues viene como hacer el pan de calabaza o si no por los muffins. Nosotros vamos a hacer los muffins y para esto necesitamos una taza de leche, aceite y huevos. ¿Toda? ¿Has hecho toda? Sí, toda. ¿Cómo huele a la patita? ¿Se huele a la patita o no? ¡Oh sí! Taba como mis muffins. Después dice una taza de leche. Ok, ahora ponlo ahí. ¿Te ayuda? Sí, pesa mucho. Sigue aceite. Listo. Ahora ponlo ahí. ¿Te ayuda? ¿Qué bonito se está poniendo? Se parece como... ¡Guau! 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 Le quiero agregar unas chistos de chocolate para que tenga buen sabor. Quería ponerle nueces pero no tenemos. Así que le voy a poner solamente poquitas chistitos de chocolate. Vamos ahora sí a esperar 20 minutos. Vamos ahora sí a esperar 20 minutos. Me acabo de salir de bañar porque ahorita me voy a arreglar. Bueno, vamos a un disque maquillar para ir a la conferencia Victoria porque hoy esta semana es las conferencias, las juntas con los maestros. Después de la escuela vamos a ir a un meet and greet. Bueno, quiero llevar a las niñas porque el día de hoy va a venir Rui y Arne Moll. Y quiero llevar a las niñas para que se tomen fotos con él. Ya que a Romina le gustaba mucho el niño. Y ya estamos en la línea para ver a Bluey y miren esta Victoria. Aquí están los niños. Y por allá anda Romero también Hay mucha fila Ya menos vas a conocer a Blue Ya casi, ya casi ¿Dónde está la papá? Ya lo vimos ¿Vas a ir a pescar o qué? Papá Papá Papá, te va a contar algo Romy ¿Qué pasó? ¿Viste a tomarte una foto con Blue? Sí ¿Te tomaste fotos con Blue? ¿Sí? ¿No le tuviste miedo a Blue? Sí ¿Me tenías miedo? ¿Me tenías miedo a Blue? No, es que no ¿Tú estabas bien feliz viendo a Blue? ¿Y Vico? ¿Y Vico estaba feliz o no? No ¿Por qué no? Ay que sí Estaba feliz Ahí vamos a ver a los dosiros que están ahí Ay, no, a Vico quiere a Blue A Blue A Blue ¿Cuál es Gorra Sofá? No, 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 no A Vico No sé pescar Ah, sí, se muere Pero no hay de Frozen y a Viko le gusta el kuromi era pues de kuromi no va a ver la victoria vinimos de shopping no vinimos de ejercicio vamos a meter a unas clases de boxeo a ti victoria vamos mami vamos hola amigas como estan hoy es el siguiente dia han pasado varias cositas el dia de hoy ahorita vamos a ir por victoria a la escuela por eso estamos aqui en el carro vengo con Javiercito como les digo han pasado varias cosas el dia de hoy una se nos fue la luz y no ha regresado y yo en la mañana no me estaba rizando un poco el cabello este y se me fue la luz en la mitad del proceso osea tengo en la mitad como que he rizado y el otro no pero normal que si me quede este otra bueno tambien pues no hemos comido nomas comimos en la mañana nos tuvimos que hacer unos sandwich la estufa es eléctrica y pues no funciona y pues ahorita voy a pasar por algo de comer después de recoger a victoria no se unas hamburguesas o pizza o lo que sea no se algo a ver que se nos atravese por el camino y pues creo que ahorita voy a pasar también a la tienda a la tienda del dólar a comprar como que unos cajoncitos y pues la tercera mi esposo y yo decidimos cortarle el cabello a denis osea esta pelona le cortamos el cabellito este denis tiene 3 meses ya va a cumplir 4 meses la semana que viene el 30 cumple 3 digo 4 meses y le cortamos el pelo osea esta literalmente peloncita ahorita ahorita se los enseño de hecho ahorita les voy a dejar unos clips a continuacion de cuando estabamos cortando el cabello ay pero se ve bien hermosa mi niña asi peloncita pero ahorita bueno aqui se los voy a estar dejando para que ustedes miren y yo mientras voy a ir por victoria la escuela esta bien no se ve el pelo jajaja que hermosita mi niña como se va a ver bien hermosa esa muñeca que hermosita mi niña como se va a ver bien hermosa esa muñeca que hermosita mi niña tenia bastante peluido asi y bien suavecita y otra cosa no a ver que va a ver que va mi pelona a ver jajaja 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 donde esta mi mami mas hermosa que le estan haciendo a ese monito hombre que le estan haciendo mamá ya pasamos por Ruico jajaja ya llegamos al dolar yo pense que este dolar ya estaba abierto yo queria venir a este pero no lo abren asi que vamos a este ya nos vamos amigas porque no encontramos nada en este dolar porque estan cambiando todo para la nueva tienda que esta aqui a un lado asi que no encontre lo que yo venia a buscar queria buscar unos organizadores pero no lo encontre y pues ya no quiero ir a otra ya mejor pasamos por la comida y ya para la casa esta la toda la color purple happy meal purple creo que es una witch no? es una paca es una paca es cute mira los vampiros ehh ¿teje un mas grande? si 2 mas grandes? si Buenos días El clima de hoy es súper hermoso Y pues el día de hoy como el clima lo merita Quiero ir a un lago Donde tiene un parque Ese parque yo iba de niña con mis papás Mis papás me llevaban así que quiero llevar A las dulces del día de hoy Porque el clima está súper hermoso Pero bueno, ahorita me vamos a poner A desayunar Ya hemos llegado al lago Cuidado Una, dos Tres Una, dos Tres Vícale Una ¿Te ayudó? A ver, dame la mano Una, dos, tres Victoria, ¿te digo algo? ¿Qué? En este parque mi mamá y mi papá me traían de chiquita ¿Te sabías? Yo cuando era niña jugué aquí Corrí por todo Estudado Papá se va a subir hasta arriba ¿Dónde está Javier? Hola Hola Romina Hola Javier Papá, ahora resbalote con Javier aquí Con el tobogán Tú con él Dale, los dos Vamos a ver de este lado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¡Ey!